Hola, soy José Mari del canal Jaramanda.com y hoy os voy a subir un vídeo de cómo fabricar en casa una pasta selladora para que dejáis los injertos y los cortes que hagáis en las ramas de los árboles. El lugar que he elegido para comenzar el vídeo es esta gran roca de granito desde donde antiguamente se sacaban las ruedas para los molinos de piedra. Esto está en la comarca de la Vera, en el norte de Extremadura. Y bueno, voy a ver qué curiosidad. Empezamos. Bueno, vamos a necesitar como primer elemento una olla o cazuela metálica. Yo en este caso la he utilizado esmaltada, pero puede ser de aluminio, en fin, la que tengas en casa. Pero te recomiendo que sea muy vieja, porque una vez que realices la pasta selladora allí se va a quedar y no vas a tener más uso para la cazuela. Al igual que los palos y pinceles que uses también se van a quedar allí pegados permanentemente. La cera de abejas sería el segundo ingrediente necesario. La cera de abejas la puedes encontrar a buen precio en las tiendas de jabones especializadas, porque es un ingrediente más para fabricar un jabón artesano. O si conoces a un apicultor, pues no dudará en venderte la que tenga en ese momento a su disposición. Tercer elemento importante, la colofonia. La colofonia es un ingrediente que se usa siempre en todas las pastas profesionales, porque le da una gran dureza y durabilidad al producto. La vas a encontrar también al precio de 10-15 euros el kilo en tiendas de jabones especializadas. También se usa en este sector. O si quieres fabricarla tú mismo, pues puedes ponerle una cuña a un pino que tengas cerca, pinus pinaster sobre todo, y allí cuelgas un bote y la resina que va a ir llegando al bote con el tiempo va a decantar y... y este es el resultado. Por un lado queda abajo la colofonia y arriba decantada queda la esencia de trementina, que como es muy pura, muy pura, muy pura, pues ya está absolutamente absolutamente hecha una pasta que para sacarla de aquí va a haber que calentarla. Pero bueno, este es el proceso y en esto termina el proceso. Bueno, pues para comenzar a preparar la pasta vamos a utilizar aproximadamente 213 gramos de colofonia. colofonia. Es exactamente el doble de la cera de abejas que vamos a usar ahora. ¿Ves? Está en bloque. Ahora la cortamos en trocitos y aproximadamente pondremos 107 gramos, 109, da igual, más o menos. Porque si quieres una pasta más resistente y dura, en vez de poner el doble de colofonia, lo que puedes hacer es poner hasta el triple de colofonia. Por ejemplo, para cuando vas a sellar troncos grandes que has cortado para injertar o para una poda exagerada y te queda una gran superficie a tapar, pues entonces echas más colofonia. Nada, derrites en la cazuela la cera de abejas, es un proceso que no te va a durar demasiado y echas encima la colofonia. Ya es cuestión de paciencia. Vas a remover hasta que consigas que los dos productos queden totalmente mezclados. Tienes que tener en cuenta eso, que el palo o el pincel que vayas a usar va a quedar absolutamente pegado. Con lo cual te viene muy bien, lo que pasa es que lo vas a tener que guardar todo junto, porque la próxima vez que vayas a utilizar el producto, pues ya vas a tener el palito o el pincel metido dentro. Y ahora vamos a hacer ya una prueba para que la veáis simplemente de como sobre una pequeña ramita queda inmediatamente el producto endurecido. Y listo para tapar todo tipo de agujeros. Y ahora, bueno, pues vamos a probar como se puede poner. En superficies grandes podéis utilizar el pincel, pero aquí en pequeñito, pues simplemente vertiéndolo del bote donde lo tenéis guardado, pues te va a sellar completamente para la lluvia, en fin, para que dure y no entre insectos. Y listo para tapar todo tipo de agujeros.